Tenemos que reanimarlo porque seguro la puta se ha escapado Si, si, si No seas tu su primo Si, es mi primo, es mi primo, papi Entonces el baile era para ti, cariño ¿Para quién? Para ti Ah, tú conoces a la puta, papi Pues eso soy yo Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta No te animes No, 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 los médicos se aclaran Los médicos se aclaran Que no lo vean ni un puto médico Hijo de puta Eh Luis ¿Qué tal? Te presento Te presento a Manuela Manuela ¿Qué pasa? Bueno, los dejo solos Manuela, haz lo tuyo Ya me voy No, pero ¿por qué? Da un salto Fuck Hablaste, ¿verdad? Espera que le hago un baile Pero Manolo Hablaste Pues si te han reventado Fuck ¿Dónde está? No, ya lo sabe Manolo Ya te noto la picha Pero a ver si con el Que no tengo picha, joder Bueno, bueno Te noto Da un salto Luis Tienes un chicle Oye, mami Lamento mucho Si mi primo te dijo que me gustaban Pero es que la verdad No me... Dios Mira, nene Mira lo que tengo pa' ti Mi niño Ven aquí Vente Nene Mira mi buen chico Mira, toma Nene, ven aquí Manolo Manolo Digo, Luis Da un salto Da un salto Tienes un chicle Vamos a aclarar las cosas Uy A ver, aclaremos las cosas ¿Qué pasa? Mira, mira cabrón Arriesgo mi vida Para irte a salvar Ajá Me quedo varado Si Dices que no puedo ir a por mí Ajá Me quedo dos putos días Dos, dos, dos Dos, dos, cabrón Bueno, yo estaba yendo por ti Al tercer día Aguantando frío Aguantando frío Si Y luego me vienes con Que tienes la mejor puta El mejor coñito La mejor puta Es la única puta de la colmena La mejor panochita Si Lo es Me traes a un cabrón Eso es un cabrón Eso es un hombre, loco Eres un cerrado de mente estúpido Es mujer Estúpido, ignorante No Bueno Lo que sea Mujer Pero no es de las que me gustan ¿Sabes? No es ¿Por qué? Tiene todo lo que tiene una mujer No, porque no es original De fábrica ¿Cómo que no es original? Eres un maldito imbécil Ojalá y te escuchen Y te rompan tu puta madre No, es que No Es que no es eso Es que simplemente Quiero Bueno, by the way El baile que te hizo ahí Te va a cobrar por eso Nada más que lo sepas Le debes dinero ¿Cómo? ¡Manolo! Se llama Incluso Manolo Tiene nombre de hombre Tiene nombre de mujer Manolo Vaya, no tiene cuquita Carece de la cuca No, si tiene Bueno, pero no es una cuca Ay, ay, tírame viales Tírame viales Eh, Manolo Cómbrale los viales Aquí a mi primo Por el baile ¿Cuánto? No pienso Poder ni A ver, pero espérate Oye, Luis Ven aquí Mira, cabrón Vamos a hablar las cosas Tú y yo ¿Cómo que cabrón? Es una mujer imbécil Eso digo yo, cariño Trátame con respeto Por favor, te lo pido, eh Eh, yo no requería Sus servicios Señorita Señor, lo que sea No me importa Señorita, por favor Señorita No requería sus servicios Y no estoy interesado en ¿Estás segura? Eh, seguro Dios Dios ¿Quieres que te hago un baile, nene? Bueno, después del baile Me dice si te gusta o no Ahí está Madre Libres domingos y domingas Mi primo Está disponible Mi primo está disponible Libres domingos y domingas Nene, ven aquí Hostia Dime Predator Dime Cobre de un fisco, no Estoy entregando todo lo que me cariño Pero si estoy Estoy en todo lo que me ha Mira, para tener 50 años Te ves increíble Yo estoy ¿Quién tiene ese? Ella Increíble siempre Conoce la fuente de la juventud ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta La gente que me dice que no Para mí es un reto Me gusta ahora a mí ese niño No Me gusta Sí, sí Me gusta ese niño Vente Vente que me gusta Madre mía Nene Mira, ya has devuelto Los coches que te prestaron Oye, cagarritas Ya, morenito Es que me has gustado Ya devuelviste el coche Que te prestaron Sí, lo tengo estacionado allá Mami Mujer que te lo dejo Porque si no se lo van a robar Te lo van a encarar Lo mente mucho Esta mujer me está Tío Era este Era este Vale, pues Échalo por ahí a un lado ¡Dyermo! ¡Dime! ¿Qué pasa? Esa mujer no me dejó de seguir Vale, te explico Te explico Explícame ¿Sabes cómo se va con los coches, no? La movida de los coches Sí, sí, lo entiendo Espérate Me apago la radio O sea, si tú coges ese coche Y lo metes en el garaje Se convierte en tú y yo Básicamente Oh Bueno Me sirve, ¿eh? A ver qué le explica al gitar Listo Tengo un nuevo coche Solo veo a este cabrón Cuéntame, Luis ¿Qué pasa? Que este cabrón no deja de seguirme, papi Yo estoy cansado ¿Quién? La mujer esta que me presentaste Ah, la Predator La Predator Le gustaste Por el hecho de que no le No le Sí, dice que es la Predator Porque tiene el No le bailas el agua Y es lo que tiene La Predator ataque Dice que se llama Predator Porque tiene la vagina Como la boca de un Predator Algo así Me han dicho Me cago Dicen que hace buenos trabajos Bueno, sí Yo estoy pensando Ir a conquistar La del yoga O sea, hacer ¿Quién es la del yoga? La que estaba ya Meditando Qué guapo está, papi ¿Quién es? Ay, pero es que la Predator No te va a dejar, ¿eh? Se va a poner celosa Esa mami Es una bichota ¿Pero quién es el nublerón? Vente, te lo enseño Para que la veas Papi Te vas a quedar loco Pero no Venga, vamos Espera, espera Espera ¿Y ustedes cómo cojan Ese puto llama? Mi nombre es Guillermo Y él es Luis Guillermo Y él es Luis No, no, no Yo soy Guillermo Y él es Luis Ah, sí Luis el de blanco Soy Guillermo Así es Soy Luis, papi El que más tiene flow Papi El que camina con flow Yo soy As As Sí Ok Oigan, voy a dormirme aquí mentalmente Unos minutos Para pensar en mi vida Yo no venía más Yo pensaba Que te hagan unas hostias bolas abajo Te vas a dejar los dientes O al bordillito Mejor amigo del dentista Te van a hacer ¿Qué pasó? Tú ten cuidado Aquí te acaba de volar A tapar por culo Puto Luis A ver Uff Y entonces ¿Por qué le quiere? ¿Por qué le quiere? ¿Por qué le quiere romper su madre? Mami ¿Qué es lo que pasa? Tranquila Tranquiliza el flow Mami Te tranquilice Tampoco lo hago el papi Tampoco lo hago mi primo Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, buenas tardes. Cada vez que se quema tiene un ataque de risa, lo descubrimos a los 5 años cuando prendimos un fomforo y se quema. Ya, disculpa, señorita del yoga, ya este hombre te está tratando de ligar, hace eso con todas, no vale la pena. No, estamos hablando. Dios. Sí, de hecho ya tiene novia, es la Predator. Te saludas, Juanito, gracias, más tanto menor que tres. No, es que mi novia no es la Predator, es que, Dios mío. A la verga, Dios se tiró. A ver, vamos a comprar comida. Vamos a comprar, ¿cuántas viales tengo? Nueve, vete a la verga. Ya no tengo dinero. ¡No tengo dinero! Tú sabes cuando te levantas un día después de borrachera, y de repente ves que una persona... Papi, Nicolás, está el cabello, papi, a la mami, con lo guapa que está, papi, mira lo que le hiciste. Cuando una persona de confianza llega y te tatúa una mierda de mierda. Mami, en la defensa de Antonio, mami, te luce más el pelo corto. Eh, Luis, ¿podemos hablar? Es muy linda, mami. Se lo dije yo. Ven un segundo. Permíteme que voy a hablar con Guillermo, mi primo. Pero Guillermo, ¿qué es la que? Bueno, si ya terminaste de hablar con un grupo de hippies, tengo que hablar de algo muy serio. Y me lo voy a picar en la que. Bueno, ahí está tu novia. A ver. No es mi novia. Luis, todo muy bonito. La gente aquí muy amable, muy rollo paz y amor, pero... Este no es mi rollo, eh. Tú sabes que no lo es. Este vato ofrece... Vamos a hablar. Ven. Aquí hay gente que tiene demasiados viales y tiene demasiado dinero. Lo sabes, ¿no? No creo que lo sé, mami. Bueno, pues vamos a... Vamos a... O nos dan sus viales o se los quitamos a las balas. ¿Cuánta gente armada aquí hay? Sí, por eso. Tengo una idea. Atacamos a una persona. Ponte una máscara. Ponte una máscara. Atacamos a una persona aquí adentro. No, es que no va a ser adentro. Escúchame. No va a ser adentro. No va a ser adentro. Vamos, mira, escucha. Vamos a ponernos afuera de la colmena. Cuando veamos a alguien que esté tratando de entrar o salir, pues lo saltamos con nuestras máscaras. ¿Ok? Déjame apagar el chat. No, déjame apagar el chat. No, no, no. Espérate, espérate. Vamos a hacer otra cosa. Déjame apagar aquí la radio. ¿Ok? Papi. Aquí toda la gente tiene el afán de ayudar, papi. Sí. Tú hablas por una frecuencia y le dices que estás atrapado y la gente va corriendo por ti y no te colan nada. ¿Qué te parece si dijimos que estamos atrapados, decimos que vengan por nosotros? Ajá. ¿Y le quitamos todo? No. ¿Una emboscada? No. ¿Por qué no? Puede haber margen de error y estaríamos muy afuera. Aquí estamos cerca de la colmena. Si las cosas salen mal, la gente se va a enterar. Bueno. Ok, voy por una máscara. Irreconocible, ¿eh? Ok, chat. Vamos a liar la parda. Dime la mami que es la que, mami. ¿Cómo estás? Eh, Julia, pero con esa chaqueta no me extraña que tengas calor. ¿Un mostacho? Creo que es la peor idea que me han dado. ¡Vámonos, Luis! Ah, vale, vale, vale. Ah, pues, Julia, un placer. Encantado de conocerte, mami. Vamos a ver, Julia, un placer. Dale, pregunta por Luis Fernando y aquí estamos, mami. No, 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 no. Que me da bien. No. ¿Van a buscar recursos, gente? Sí, vamos a buscar recursos. Eh, ¿puedo ir? ¡Adiós! No, 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 no puedes. ¿Por qué viene con nosotros? Nada, eh... Se subió Predator y a lo mejor... Necesita ayuda en algo. Predator, ¿necesitas ayuda o algo? ¿Te puedes bajar, por favor? Ok. Predator, dime que tienes una máscara, por lo menos. Escúchame una cosa, Nene. ¿Sí? Yo necesito un coche. ¿Tú necesitas un coche? Sí. Ajá. ¿Y...? ¿Tienes partes para conseguir un coche? No, no tengo partes, Predator. Y vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacerla aquí ya. Predator, Predator, bájate. Bájate del coche. No, no, no. A Predator no. A Predator no, loco. ¡Predator! No, 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 no. ¡No, no! Lo necesito ya. ¡No! Oh, no. Oh, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, bajen las armas ambos. Bajen las armas ambos. Uno para uno sin camiseta. Bajen las armas ambos. Sin camiseta. Uno para uno. No es sitio este de... Estamos en la puerta de la colmena. No es sitio, eh. Aviso. Yo sé que no es sitio. Bajen las armas. Escúchame. Uno para uno sin camiseta. ¿Qué estás haciendo? No, se va a llevar el coche. No, no. Bájate del coche. ¡Luis! Vámonos. Oye, ahora te bajas. ¡Luis! Bájate. ¡Luis! ¡Manos en alto, Luis! ¡Manos en alto! ¡Luis! Te estamos apuntando dos personas. ¡Manos en alto! ¡Luis! ¡Manos en alto! ¡Luis! ¡Luis! No estás valorando tu vida, Luis. ¡Luis, alza las manos! Ya. Las manos arriba. Bájate del alma, tranquilo. Ok. Te vas a calmar y a Predator no le vas a hacer daño, ¿ok? Es una mujer que te admira, que te quiere y que si algún día se presenta la oportunidad de estar contigo, ella será la mujer más contenta del mundo. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, la mano arriba. ¡Mano arriba! Vamos, te dejo Predator. Ven, Predator. ¿Pero qué hace? A ver qué tienes. Pero... ¡Hola! ¿Qué haces con un proyectil? ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste un proyectil, Luis? Me lo dieron mi amigo. ¿Amigos? Sí. Pero, pero, pero me está quedando los viales. ¿Predator? Ahora te quedan sin 100 viales. Dame los Predator. Dame los... Dame los... Mira, si te bajas... Si te pones desnudo, te doy 200. Mira, es un buen trato, ¿eh? Si quieres, yo lo hago, ¿eh? Desnúdate, que te doy 200. ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis, ching! ¿Mes putos viales? ¿Mes putos viales? ¡Luis! ¡O disparo! ¡Luis! ¡Luis! ¡Somos dos personas! ¡Luis, te doy 200! ¡Los putos viales! ¡Eh, compañeros! ¡Luis, que te doy 200! Yo me voy a poner una máscara. ¿Predator? ¿Los putos viales o disparo? No estás en condiciones de disparar a uno. Si disparas a uno, te dispara el otro. ¡Luis! ¡Tú eres aquí muerto! ¡Fuera, fuera! ¡Luis! ¡No me va a traicionar, eh! ¡Luis! ¡Te estoy apuntando! ¡Por favor! ¡Vaja el arma! ¡Pero, pero me da hasta enamorado de ti! ¡No te lo he dicho! No, de hecho no. ¡Oye! ¡Tienes máscara de Hermenegildo! ¡Ven aquí! ¡El coche! ¡Pero por qué rompes el coche! ¡Eres bobo! ¡Oh! ¡Gracioso! ¡Abajo! ¡No! ¡¿Por qué le das el coche?! ¡No! 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 ¡Se lo lleva! ¡Me cago en sus muertos! ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¡Futa madre! ¡Acaba de matar a alguien! ¡Lo viste, ¿no? ¡No! ¡Está subiendo por arriba! ¡Acaba de matar a alguien! ¡El loco este! ¡Está subiendo por arriba, cariño! ¡Vete! ¡Vamos a seguir!